Hoy, Bording Pass se traslada a un lugar lleno de naturaleza en la República Dominicana, enclavado justo al borde del Parque Nacional J. Armando Bermúdez. Iniciamos nuestra travesía disfrutando del camino, que aunque es bastante rústico, está adornado con hermosos paisajes naturales. Y por qué no, con rostros de comunidades que viven alejadas del bullicio común de las ciudades. Un saludo para Bording Pass, de la familia Jiménez Vargas, que estaba de camping aquí en Manaclas, Diferencia. Atravesamos el Naranjito, las Manaclas y otros campitos de la zona, antes de llegar a nuestro destino final, Diferencia. ¡Suscríbete al canal! El origen de la diferencia se remonta a los principios del siglo pasado, a los asentamientos que propiciaban los aserraderos y la explotación de los bosques maderables de la zona. Hoy día, apenas queda una pequeña población que se sustenta del cultivo de café, la siembra y la ganadería. Recorriendo mi país, ahora mismo me encuentro en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Este es el centro donde confluye el río Amina con el río Hidajao. Y esta parte del río Amina divide lo que es el Parque Nacional J. Armando Bermúdez con la sección de Diferencia en el municipio de San José de las Matas. Y más adelante ustedes van a ver por qué a esta sección se le llama Diferencia. ¿Usted quiere saber? ¡Siga con Bording Paz! ¡Siga con Bording Paz! Se encuentra flanqueado por altas elevaciones de la cordillera central, como los Platicos, la Loma de los Arroyos y la Loma de la Diferencia, la cual debe su nombre a que era el lugar intermedio entre Santiago y San Juan de la Maguana. Era el punto donde los viajeros entendían que se encontraban a la mitad del camino para llegar al sur. Y la parte que faltaba era la diferencia. Si usted me pregunta dónde yo me encuentro ahora mismo, yo le contesto en el paraíso. Porque respirar el aire puro de la sierra, de estas montañas, verdecita, escuchar el sonido del agua del río, es de verdad pura vida, como dicen en Costa Rica, pero aquí en República Dominicana. Esto es uno más de los tantos lugares paradisiacos que tenemos en nuestro país y que cada día nosotros tenemos que preocuparnos por recorrerlo y por conocerlo. Para mientras tanto, ustedes lo están disfrutando aquí con nosotros, en su programa de turismo, Boarding Pass. Boarding Pass.